Buenas tardes compañeros, bienvenidos a empezar la comparecencia de nuestro director deportivo Manolo Gaspar sobre el cierre del mercado de invierno y sus conclusiones. Podemos empezar con las preguntas, cuando queráis. Gracias. Hago yo una entradita, Ana. Hago yo una entradita, si quiere. Va a hacer primero unas subconclusiones sobre el cierre de mercado y luego arrancamos con las preguntas. Bueno, gracias a todos por estar aquí hoy, ¿vale? Otra vez. Ayer ya estuvimos aquí otro ratito. Voy a reír un poco porque Andrea, si no, me regaña. Bueno, un poco estamos aquí para hacer un poco la valoración de cuál era nuestro objetivo en este mercado y ver un poco lo que hemos conseguido y si hemos cumplido con ello, ¿no? Para empezar, yo creo que hay que tener claro cuál era el contexto, ¿no? Cuando sumo el cargo el día 25 de octubre, yo ya soy consciente de las dificultades que tenemos, ¿vale? Económicas que tenemos en el mercado. Y ahí empezamos a trabajar duro, ¿no? Toda la gente del club, ya que ya le di la gracia a mi gente de la cueva, al departamento jurídico, financiero, todo el mundo, ¿no? Que se ha volcado completamente con todo, ¿vale? El que solo podamos tener 18 fichas no es una casualidad. Es... Tenemos un castigo porque no hemos hecho bien las cosas en un pasado. Entonces, bueno, no quise perder tiempo y me pongo rápidamente en contacto con la Liga a ver por dónde puedo empezar a meterle manos, cuáles son las restricciones que tenemos, hasta dónde puedo llegar y ahí es donde tengo que dar las gracias a Raúl Ojeda y a Luis García de la Liga porque me han ayudado muchísimo, muchísimo. Entiendo cuál es su postura, cuál es su trabajo. Ellos han entendido perfectamente cuál es el mío. Había un momento en el que, pues quizá yo haya sido un poco maleducado o agresivo, pero bueno, también ellos entienden cuál es mi trabajo y la verdad que de aquí les doy las gracias a la Liga por la ayuda y por ser tan responsable con su trabajo y ayudarme en la medida de sus posibilidades, ¿vale? Como la mayoría de ustedes sabéis o deberíais de saber, y mucha parte de nuestra afición necesita saber también por qué hemos ido al mercado, cuál era nuestro mercado. Está claro que las restricciones eran grandísimas por los salarios de los jugadores que el Málaga podía incorporar, no podía ser superior al doble del mínimo que está estipulado para la segunda división. En la temporada anterior y la otra, ¿vale? Las dos temporadas anteriores a esta. Eso te lleva a un mercado prácticamente de segunda división B, ¿vale? Bueno, pues nos ponemos a trabajar en ello y empezamos a ver, pues bueno, realmente las dificultades que podíamos llegar a tener en este mercado. Porque ir a la segunda vez a un equipo y quitarle a su delantero estrella, ya te digo yo que imposible. Eso es imposible, porque tampoco podíamos acometer ningún tipo de traspaso. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a funcionar y también teníamos ciertos mercados en los que nosotros sí podíamos tener acceso, porque son ligas denominadas tipo B. Y empezamos a tirar la caña con jugadores que a lo mejor han estado aquí en el club y queríamos tirar de sentimiento, de pertenencia. Pero claro, económicamente no podemos ofrecer prácticamente nada. Entonces, bueno, nos encontramos con muchísimas dificultades también en ese aspecto. Pero bueno, después de todas esas dificultades, pues lo que sí tenemos claro es, desde que cojo esto, hacer una buena lectura de la realidad, de dónde estamos. Entonces, ahí no pierdo ni un minuto y voy a los mercados donde puedo. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Mi primer objetivo principalmente era tener 18 fichas disponibles para el entrenador, ¿vale? Se ha conseguido. Y después, pues, el poder incorporar gente en la parcela ofensiva, que nosotros estábamos teniendo un déficit importante. Ahí creo que lo hemos conseguido con dos jugadores que son de la categoría. Hemos aprovechado diferentes situaciones personales de ellos y aquí están. ¿Cuál ha sido una de las cosas más importantes que yo he visto en este mercado? Que estos dos jugadores querían venir al Málaga, ¿vale? Me he encontrado, lógicamente, con muchos no, con muchos no de muchos jugadores, que en condiciones normales vendrían al Málaga regalados. Pero, para mí, que el jugador quisiera venir al Málaga era importantísimo. Y estos dos jugadores han querido venir al Málaga, incluso perdiendo dinero. Y para mí, eso es algo muy importante. Porque tener 18 jugadores, los cuales quieran remar, sumar y pelearlas todas, vale más que 25. Entonces, pues, en ese aspecto, creemos que hemos hecho las cosas como teníamos que hacerlas. Hemos traído dos jugadores que son polivalentes, que nos van a sumar en el ataque y ahora, pues bueno, cuando en el último partido veíamos el banquillo, veíamos soluciones diferentes que anteriormente no las veíamos. Y la ficha 18 para Antoñín, que ya lo explicamos ayer, que es un movimiento doble, lo cual le damos valor a un producto nuestro. Es un chaval que solo ha ganado y conseguimos tener un filial más en el campo y en la convocatoria, que a la hora de hacer los 11 y de hacer la convocatoria es muy importante. En una hornada de canteranos, que repito y no me voy a cansar de decirlo, es una muy buena hornada de canteranos que creo que nos van a dar mucha alegría. Otro de los principales objetivos que tenía cuando asumí el cargo era solucionar los tres jugadores que estaban sin ficha. De aquí le doy la gracia a los tres. Por su comportamiento, profesionalidad y toda la facilidad de canteranos día tras día. Yo creo que se han conseguido tres buenas salidas para ellos. Tenemos que diferenciar que hay dos casos diferentes. Uno es el de Mula e Iván y otro el de Xcose. Con la Liga pude encontrar una fórmula de poder inscribir a Iván y a Mula, pero lógicamente tenía que haber un esfuerzo muy importante por parte de ellos. Tenía que haber una reestructuración de su contrato en el cual ellos, a lo largo de los años del nuevo contrato en cuestión, salieran beneficiados, pero con una rebaja importante en este año. Bueno, lógicamente eso es algo muy personal y en el que no podemos nosotros obligar. Eso tenía que ser un paso de ellos que no pudieron darlo y quedó claro. Lógicamente intentamos buscar una de las mejores soluciones para ellos y creo que están contentos. Son jugadores nuestros, jugadores que ahora mismo se están revalorizando, que lo han pasado mal y que para el año que viene los tendremos otra vez. Y después está la de Xcose. La de Xcose es más compleja porque la cantidad de sus contratos anteriores, como he dicho antes, por la restricción en Liga era elevado y no podía entrar. De ninguna de las maneras podía entrar. Y lógicamente el club intentaba buscar una de las operaciones más satisfactorias económicamente que nos pudiera aligerar un poco la masa salarial debido a nuestro déficit en el músculo financiero, que es prácticamente nulo. Entonces buscábamos una operación positiva para nosotros dentro de las posibilidades. Y ahí apareció el Fuenlabrada. Es verdad que tenía su equipo de Holanda, pero para nosotros que se quedara aquí en España, en el mercado español, en la segunda división, que lo podíamos tener controlado, yo creo que aquí José Rodríguez puede revalorizarse un poquito más. Después de eso, también está el tema de Hugo. Hugo es un jugador que teníamos mucha esperanza en él. El club había hecho una propuesta de renovación anterior a mí, muy importante, muy importante, y que el jugador no decidió aceptar. Quiero que quede claro que para nada, nunca, jamás, jamás, aquí se ha dado una orden de que Hugo no jugara en el filial por no renovar. Quiero que quede claro, ¿vale? Por favor. Eso aquí no se ha hecho. Y al contrario, Pellicer tenía órdenes directas mías de que fuera justo con el jugador y que jugara cuando lo mereciera. Pero lógicamente es una cabecita de 19 años, porque no son fáciles, ¿vale? No son fáciles y es normal que todo le afectara. Su rendimiento bajó y de ahí a que en el filial tampoco tuviera una titularidad indiscutible. Pero bueno, él decidió no renovar, apareció el Real Madrid, que ha sido un club señor, no ha querido hacer sangre. El Real Madrid se podía haber llevado al jugador gratis, ¿vale? Y no ha querido hacer sangre con nosotros y no ha ayudado. Bueno, pues eso suma. Eso, más los salarios que no hemos ahorrado de las diferentes negociaciones con los jugadores cedidos, pues ha ido sumando y lógicamente hemos visto un beneficio importante en un momento en el que cada euro suma, ¿vale? Después están las dos bajas que se han dado, que es Keco, ¿vale? Que se llegó a un acuerdo y el cual, pues bueno, tenemos un ahorro salarial importante también, que sumamos a estos anteriores y nos quedamos con un 30% de una futura venta del jugador, ¿vale? Y Lorenzo, que es una resolución de contrato, encontró un buen destino y dejó una ficha disponible de las cuales, pues bueno, hemos utilizado con Tete y con Buena Casa. Y ya, bueno, el movimiento final de ese Chini, ¿vale? Que se ha ido a Unión de Santa Fe en Argentina, ¿vale? Que volverá en verano. Creemos que es un buen movimiento porque es el mercado donde él realmente cogió valor y creemos que ahí puede revalorizarse y bueno, en un futuro veremos cuál es su situación. Pero bueno, a nosotros lo que nos preocupa es el ahora. En un club normal, la gestión y la parcela deportiva van a dos velocidades. La parcela deportiva en el día a día, en el ahora, en el partido a partido y la parcela de la gestión un poquito a medio plazo, ¿no? Porque largo plazo en el fútbol no hay. Un poquito a medio plazo. La situación actual que tenemos, las dos gestiones van a la misma velocidad, van al día prácticamente. Y eso, pues bueno, hace que veamos las cosas con más lectura de la realidad y tenemos que ir pasito a pasito sumando de a poco para intentar solucionar los problemas. Lógicamente la liga nos aprieta. ¿Cómo no nos va a apretar la liga si hemos hecho muy mal las cosas en un pasado? Pues nos tienen que apretar. Nosotros lo que tenemos que es buscar soluciones para que la liga entienda de que intentamos hacer las cosas bien. Y en eso es lo que estamos. Entonces eso ha sido un poco el resumen de lo que queríamos en este mercado. Lo que hemos conseguido después de todas estas restricciones de la liga, ¿vale? Y que para mí es un balance muy positivo, muy satisfactorio. Estoy contentísimo porque creo que más con menos no se puede hacer. Creo, ¿vale? Y me he dejado la vida ahí y esto es lo que hemos conseguido. Entonces, bueno, estoy contento. Así que, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Manolo. Cuando queráis, compañeros, podemos empezar con el turno de preguntas. Ahora sí. Gracias. Buenos días, Manolo. Ya que se ha cerrado el mercado, lo que se habla de dentro del vestuario, ¿no? Esa tranquilidad que puede atraer que esos rumores ya no entren, ¿no? Dentro del vestuario, que el equipo pueda trabajar con más tranquilidad. Y luego también el aspecto económico, que eso evidentemente es una incertidumbre que no te compete a ti, evidentemente, pero que también está en el aire, ¿no? Así que el aspecto deportivo ahora va a ser fundamental, ¿no? Con esta plantilla. Claro. Yo creo que el aspecto deportivo, gran parte de la viabilidad del club pasa por los deportivos, está claro. Y eso es donde tenemos que ponernos, hacernos fuertes. Es difícil rendir como rinden estos jugadores después de todo lo que ha pasado. Es que cuando empezó todo el problema parece que fue hace dos años, ¿no? No, no. Fue este verano pasado, señores. Y ese equipo se ha hecho una piña y están rindiendo, pues bueno, estamos con vida. Tenemos que ser conscientes de que no es fácil rendir en este contexto. Estos jugadores son personas y le afecta a todos. Y ha sido un verano muy movido y hasta el día de hoy no había una semana tranquila. Son muchos fuegos que hay alrededor. Y, joder, es para quitarse el sombrero. Lo que intentamos desde el club, yo desde mi parte, es darle la máxima tranquilidad, confianza, transparencia a esos jugadores para que pueda rendir bien, para que se olviden de todo y hagan lo que mejor saben, ¿sabes? Entonces, como te digo, gran parte de que eso salga bien es darle tranquilidad a los jugadores, darle confianza y que vayan saliendo las cosas poco a poco. Porque yo creo que tenemos un buen equipo para estar más arriba de lo que estamos. Y estoy convencido de que va a pasar. Es un grupo espectacular. Ellos también, internamente, están convencidos de que lo van a sacar. Y eso es lo que pretendemos a partir de ahora. Darle tranquilidad, que tengan semanas tranquilas, que puedan trabajar con comodidad y que hagan lo que mejor saben. Yo no cambio esta plantilla por más de la mitad de la plantilla que hay en segunda división. Pero no la cambio. Aunque sean 18 fichas, no cambia nadie. Y eso, ellos lo saben. Buenas tardes, Manolo. Juan Carlos, tirado de Canal Sur en directo para la jugada de Málaga. Hablas de ese corto plazo. Ahora mismo yo creo que el pensamiento, sobre todo de los aficionados, es el fin de la temporada. Decías que la Liga aprieta. ¿Seguirá la Liga apretando con los movimientos que se han hecho ahora? Es decir, ¿hay viabilidad hasta final de temporada o todavía hay que estar preocupado? Bueno, la Liga ve que estamos intentando hacer las cosas bien. Lógicamente, ellos demandan una serie de números que en este mercado no se han podido solucionar, pero que el mercado siga abierto. Los jugadores siguen estando en el mercado. Seguimos teniendo... Nos siguen llegando ofertas por jugadores. Lógicamente, es algo que tenemos que solucionar. Es que hay que solucionarlo sí o sí. Es que el año que viene no va a haber... Las normas se han puesto más severas todavía para que no haya otro caso Málaga. Y el Málaga tiene que hacer los deberes. ¿Vale? De lo que de mí depende es intentar llevar las negociaciones al máximo para sacar el máximo rendimiento del producto que tenemos. Ya lo dije ayer, el Málaga es un club vendedor. Todos los clubes son vendedores. Todos. Porque los jugadores están en el mercado. Cada uno en una diferente cilindrada. El Barcelona tendrá que vender si quiere firmar. Porque a todos nos limita la masa salarial. De una manera u otra. Y el Málaga no es diferente. Entonces, bueno, tenemos que intentar hacer los deberes. Ya dije que tenía máxima confianza en el departamento financiero. Porque se están dejando la vida. Ellos tampoco lo están pasando bien. Entonces, bueno, creo que tenemos tiempo para solucionarlo. Y, lógicamente, la Liga hace lo que tiene que hacer. Apretar, ¿no? Claro que sí. Y nosotros, pues, tenemos que intentar hacer bien las cosas. Por aquí, Manolo. Jorge Ramos, 101 Televisión. Manolo, le gustaría saber el futuro del banquillo del equipo. Va a seguir Sergio. ¿Tiene plazo fijo hasta el final de la temporada? ¿Está mirando otra cosa? Pues mira, yo con Pelli estoy contentísimo. ¿Vale? Yo soy director deportivo interino. A mí nadie me ha ratificado en el puesto. ¿Y sabe lo que hago? Matarme día a día. Pues eso es lo que hace Pelli. Y eso él lo tiene clarísimo. Y al final, pues, tener un entrenador como él, para nosotros es un orgullo también. Conoce la casa. Conoce la cantera. Se mata por hacer bien las cosas. Y eso es lo que se le valora. Él no necesita que nadie lo ratifique. Él sabe en dónde está lo que necesita. Sabe que el vestuario está con él a muerte. Que yo también estoy con él a muerte. Y entonces, él se dedica a trabajar y a dar paso hacia adelante. Que es lo mismo que hago yo. Y soy también interino y ya he hecho un mercado. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Nos estabas mencionando y has dicho varias veces que la liga aprieta. ¿Hasta qué punto, qué mensaje os ha mandado la patronal después del mercado de invierno? ¿Y qué deberes quedan todavía por hacer? Aunque no nos vayas a hablar de cifras, porque aunque ojalá lo hicieras, pero que imagino que no lo vas a hacer. Mencionarnos qué es el deber que os pone ahora por delante. ¿Qué quiere la liga del Málaga de aquí a unos meses? Bueno, la liga necesita que nosotros aseguremos que nos vayan a venir pagos. La verdad que en este mercado se ha ahorrado en torno a un millón y se ha gastado prácticamente poco en dos jugadores. Yo creo que el balance es positivo. Y la liga lo que quiere es que no haya problemas económicos, que no hayan impagos. Y al final, de lo que se trata esto es de equilibrar gastos y beneficios con cualquier empresa. Entonces, la liga quiere que terminemos bien el año y que antes que empecemos el siguiente año, lógicamente, tengamos nuestras cuentas saneadas. Claro, porque si no volveríamos a tener otro caso, Málaga. Y eso es lo que la liga no quiere. Y la verdad que eso es algo bueno y que todos los clubes tienen que cumplir. Y nosotros no somos un club diferente. Tenemos que cumplir con lo que la liga nos dice. Hola, por aquí. Le quería preguntar a Ana si hay posibilidad de hacer una pregunta a Richard Sahin. ¿Es posible? Las preguntas si son del ámbito deportivo. Puede ser. Si es de otro ámbito, no es hoy el día. Hoy es el día de hablar del cierre del mercado de invierno y del ámbito deportivo únicamente. Aprovechando que Richard Sahin está aquí, que nos diera simplemente una valoración y una opinión de la situación del club. ¿Y le gustaría saber cómo es el club en este momento? Ok. I'll let Manolo speak more, but from my perspective, I'm working closely with Manolo and the team, and we feel right now is the most stable and confident the club has been in the past four o cinco meses. So we feel good and positive where we are, and we have a clear direction on how to continue to improve the team and everything on the club side. Manolo. El club se encuentra en este momento en una situación medianamente estable comparada con los últimos cinco meses, y él está muy orgulloso del trabajo que ha realizado Manolo Gaspar. Tenemos que seguir mejorando y hay muchas parcelas en las que todavía el club tiene que seguir avanzando. Ahora para Manolo, ha dicho que posiblemente los mercados siguen abiertos en otros lugares, ¿hay posibilidad de que algún jugador pueda salir? Bueno, un poco, te la respondí ayer y hoy te la vuelvo a responder. Claro que hay posibilidad de que pueda salir un jugador. Si vienen los equipos y hacen una oferta que el Málaga considera que es positiva y que nos pueden solucionar cosas, por supuesto, pero que no quepa duda. Tenemos que hacer todo realistas. Ustedes, nosotros, los jugadores, la afición de dónde estamos, de qué Málaga, en qué Málaga estamos hablando. Somos un Málaga que tiene que empezar a crecer desde dentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba. Esa es la realidad. Y que a todo el mundo le quede claro. Entonces, si viene una oferta para un jugador, pues lógicamente, si es buena, se va a atender. Y si no es buena, como ha pasado este mercado, no se va a atender. Intentarán buscar soluciones por otros sitios, ¿no? Como dije, creo que también hay otras vías de solución que se están trabajando en ellas y que pueden llegar a buen puerto. Pero ofertas por jugadores que sean ridículas, pues, lógicamente, intentamos no atenderlas. Buenas, Manolo. Quería preguntarte cómo has visto el mercado. Ha sido muy feroz con el Málaga. Has comentado que el Real Madrid se ha portado como un club, señor, pero también has visto muchos noes de jugadores. Detallar un poco cómo has visto el mercado, si ha habido mucha ferocidad con el Málaga. Y luego, matizar esas vías que dices que, aparte de la venta de jugadores, existen otras vías. ¿Son también deportivas o son meramente financieras? A las que te refieres. Gracias. Bueno, la primera era que cómo ha sido el mercado. El mercado, para el Málaga, ha sido una selva. Los clubes, lógicamente, aprovechan de la situación. Por eso nosotros hemos intentado sernos fuertes. En las incorporaciones hemos estado rapidísimos, rapidísimos. Hay ahí un trabajo inmenso detrás, detrás de mi equipo. Y después, para nada, para nada ha sido fácil el mercado, para nada. Estamos muy limitados, teníamos muy pocas fichas. Hemos tenido que buscar salida para después tener entrada. Y bueno, no ha sido fácil. Pero bueno, te vuelvo repetido, estoy contentísimo. Y después, las otras vías de financiación, pues bueno, no son deportivas. Manolo, ¿va a haber alguna reunión con los capitanes? No sé si se ha producido ya o en el vestuario. Lo digo por el devenir deportivo, porque el otro día fue un poco desalentador, por lo menos por mi parte, el partido de Elche. Pensando en la plantilla que queda ya hasta parada y en el objetivo, ¿hay algún toque de atención por parte del club? Como señores, esto hay que sacarlo o algo así. Yo creo que es que ni hace falta. Ellos son conscientes de cuál es la situación. Ellos son conscientes de que para que puedan disfrutar de estar aquí con nosotros o de cumplir sus contratos o de… Tienen que rendir en el campo. No hay ningún tipo de duda. La comunicación con los capitanes y con el resto del equipo es diaria. Es diaria, te lo aseguro. Ellos son conscientes. Ellos lo están sufriendo. Claro que lo sufren. Y están súper centrados y convencidos de que lo van a sacar adelante. Y eso me transmiten a mí y eso es lo que yo puedo transmitir a ustedes. Yo no puedo ponerme las botas y salir a jugar. Me encantaría hacerlo, pero eso ya acabó. Entonces, bueno, yo transmito lo que ellos me transmiten. Y yo a ellos también le transmito confianza, que creemos en ellos, que estamos a muerte con ellos. Porque es que es la realidad. No hay otra. Hola, Manolo. Me gustaría saber si la Liga, a ti como director deportivo, ya te ha transmitido o te ha asegurado que el año que viene, o sea, que en el mercado de verano no vas a poder fichar. Es decir, vas a estar en los mismos márgenes que ahora te pones. Las 18 fichas, los salarios mínimos. Si ya hay una prohibición de la Liga del Málaga para fichar, con lo que ha hecho, un castigo ya para la siguiente ventana, pues eso todavía está por ver. No, todavía no he tenido ninguna notificación de la Liga sobre nada. Lógicamente yo sé dónde estoy y sé en qué punto estamos. Si no hago los deberes, automáticamente es que no vamos ni a competir en segunda división. Por eso tenemos que hacer los deberes. Entonces, ahora cuando ya pase este momento y veamos en qué situación vamos quedando, pues intentaremos ver qué soluciones tenemos y a dónde podemos llegar y qué podemos hacer y cuáles van a ser nuestros mercados. Y a partir de ahí a trabajarlo a muerte, como hemos hecho ahora. Pero de momento no tenemos ninguna notificación de cómo puede ser nuestro mercado de cara al año que viene. Compañeros, la última pregunta. Preguntarte ya un poco todas estas cosas, no las habéis hecho también antes del mercado y ha sido muy claro y cristalino en este sentido y las dificultades que tenía. Pero a partir de ahora, como está la situación, ¿qué margen tienes para las renovaciones? Hay algunos jugadores que terminan contratos, entiendo que también algunos están interesados en que sigan. ¿Cómo va ese tema de las renovaciones? ¿Con qué jugadores se puede hacer? ¿Con qué no? Porque hay veces que lo que tienes que ofrecerle a los jugadores a lo mejor económicamente no es lo más llamativo, lo más competitivo. Y si hay alguna, cerca de hacerse. Bueno, los jugadores que terminan contratos, yo he hablado con ellos ya, ellos saben cuál es la postura del club. Ellos son conscientes de que esto va a llevar su tiempo y la verdad que me he llevado respuestas buenísimas de los jugadores. Comprenden bien la situación y quieren ayudarme en todos los sentidos. Quiero ser justo con ellos y quiero intentar hacer las cosas bien. Lógicamente, si no tengo armas, no puedo hacer nada. Entonces, bueno, yo estoy trabajando con eso, estoy mirando bien qué paso puedo dar para después no tener consecuencias y en eso estamos. Lógicamente, es mi trabajo y no lo tengo olvidado. Manolo, vamos a dar paso solamente a la última pregunta que nos la habíamos dejado atrás y concluimos, compañeros. Solo una duda, Manolo, sobre el tema de Antonín. Quería saber, que yo creo que es un activo muy importante para el club y el club ha dado un paso muy bueno con él. ¿Sigue manteniendo la cláusula que tenía en el anterior contrato o se le ha subido, se le ha mejorado? No, las condiciones de cláusula que él tiene son las mismas que él tenía de su renovación automática. Son las mismas. Ahí no ha cambiado nada. ¿Vale? Sí. Sí, bueno, la afición, lógicamente, está jodida. Yo lo entiendo como estamos todos. Pero al final, nuestra afición gana partidos. Que los jugadores quieran venir aquí a Málaga es por la afición. Ahí no hay ningún tipo de duda. Ellos hacen su protesta, lógicamente. Es que este club, al final, también es de ellos. También es de ellos. No tenemos ningún pero. Desde aquí quiero que sigan así como están. Incluso más. Sé que están dolidas. Todos estamos dolidos. Pero yo creo que estos jugadores merecen un apoyo fuerte para conseguir los objetivos. Vuelvo a repetir. Tenemos que ser realistas y saber que gran parte de la viabilidad del club pasa porque ganemos partidos. Porque mantengamos la categoría. Nuestros activos serán más fuertes si estamos en segunda división que si no conseguimos una permanencia deportiva. Y en eso es lo que nos centramos. A la afición no hay ningún pero. Al contrario. Gracias. Siempre. Porque, bueno, siguen viniendo al campo. Pese a todo. Pese a no tener una estabilidad institucional. Pese a que no se ganan partidos con claridad. Pero los jugadores compiten. Y ellos son agradecidos con los jugadores. Y de aquí, pues solo puedo mandar un mensaje de agradecimiento hacia ellos. Y seguir que sigan insistiendo en que vamos a conseguirlo entre todos. Y entre ustedes también. Señores de la prensa. También. Porque al final esto es de todos. Si esto se va, nos vamos todos. Y si lo conseguimos, lo conseguimos todos. Y yo creo que todos somos parte de esto. Y ustedes muchos sois muy malaguistas. Y también os duele. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que terminar con un mensaje de unión entre todos. Y de agradecimiento también a nuestros aficionados que son, después de los jugadores, que son los que tienen valor aquí, nuestro patrimonio. Gracias a ellos ganamos partidos. Y eso tiene que seguir siendo así. Agradecemos a Manolo Gaspar sus palabras. A nuestro director general por acompañarle. Y os pido, por favor, un minutito solo que nuestro director de seguridad va a comentarnos una cosilla antes de cerrar. Buenos días a todos. Seré breve, pero quería comentaros que para reforzar y dar cumplimiento al reglamento sobre la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Y de acuerdo con la normativa de la Liga sobre el acceso y permanencia en los estadios de fútbol, hemos colocado unos carteles informativos en las puertas de acceso al estadio, recordando la necesidad de erradicar cualquier tipo de violencia en el deporte y de mantener una convivencia sana y respetuosa por parte de todos los aficionados y participantes en los partidos de fútbol. Y al igual que Manolo, también quiero agradecer a la afición su apoyo incondicional al Málaga Club de Fútbol, un apoyo fundamental para alcanzar la victoria. Muchas gracias a todos. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Gracias.